buenas soy juan luis montoya me dedico a las tecnologías de bay en este caso os traemos la plataforma pentajo en este vídeo vamos a ver las ventajas e inconvenientes que tiene esta plataforma vamos a enumerar primero las ventajas de utilizar esta plataforma una de las más destacadas es que posee un potente motor de consultas o lab como es mondrian que también está basado en java y nos permite realizar potentes consultas en una cantidad ínfima de tiempo está basado en java por lo que facilita el despliegue la escalabilidad el crear nuevas funciones y además lo hace multiplataforma que es algo muy importante también nos provee de un portal web completo con su repositorio su gestión de usuarios y roles es un visualizador de recursos de consultas etcétera incluso con la nos permite instalar plugins que extienden su funcionalidad es compatible con una multitud de orígenes de datos y sistemas de big data como hadoop y spark de apache lo que nos facilita mucho el tener que conectarlo con diferentes orígenes sin tener que adaptar ni pasar por herramientas de terceros por último la instalación es muy fácil uno de los paquetes que nos provee la comunidad es pentajo directamente montado sobre un servidor toncat que solamente es descomprimir e iniciar por lo tanto es un método muy fácil comparado con todo el poder que nos provee pero como todo tiene también sus pero vamos a enumerar las desventajas de pentajo es una herramienta vale la suite de herramientas están diseñadas por diferentes desarrolladores qué pasa que vamos a tener diferentes menús de diferente forma y diferentes visualizaciones lo que puede complicarnos un poco el aprendizaje de nuevas herramientas de pentajo la documentación al ser una versión de la comunidad es escasa y a veces no es suficiente por lo que muchas veces tenemos que apoyarnos en otros usuarios que hayan tenido el mismo error o la misma necesidad como es una versión de la comunidad también carece de soporte oficial por parte de itachi el creador de pentajo hasta aquí el curso sobre pentajo espero que te haya gustado si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede al curso de open webinars y y y y y